Hola y bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego Y bueno chicos, ya sé por dónde tengo que ir Pero antes quería venir por acá al señor Psíquico Que nos entrega la MT Psíquico Eh, espera, tú no querías, aquí está, la MT Psíquico La habilidad lo obtuve, eh, bueno Wow, cuántos minutos de serie, sí, exacto Y eso significa Bueno, aquí estamos en la torre Pokémon Y bueno, hice un corte para que ustedes nos travesen el caminito Y bueno, están preguntando, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué es ustedes? Pues, primero Utilizar un repelente, porque no quiero comenzar con ningún Pokémon Aquí, fastidioso No, despertar, usar Repelente, yo uso un repelente Y bueno, no quiero comenzar con ningún Pokémon peligroso O fastidioso, como ustedes quieran decirle ¿Por qué se escuchó algo? Es que estáis viendo a cántaros aquí Esto es por aquí, me hice la mayoría de estos puzzles Porque si se acordáis lo hicimos en un capítulo Y ya sé lo que tenemos que hacer El círculo de aquí, estamos cerca, mejor dicho Coder Estamos cerquita El repelente va a ser efectuado Usamos otro repelente que tengo muchos Y vamos, ahí está esa escalera Antes por aquí había una escalera Si, entonces aquí hay una escalera Y yo con tres de pelea Yo sé Y bueno, vamos a usar este objeto Que nos lo dio Giovanni Vamos a ver En estos momentos, en el tipo de Lo primero que hay que utilizar Fuera Intrusos Intrusos Yo veo el tren Ah, ahora te veo Como que me dan ganas de capturarlo Como que me dan ganitas de capturar a este Pokémon Mmm Vale Si aguanta el ataque más mierda Al que tiene Blastoise Lo capturo Si lo aguanta Maldición Maldición Joder Y yo pensé que tenía que usar Super Super Value por cierto Que ¿Qué? Ah, no se pueden capturar Hostia, no se olvide eso Te vas Te vas a la mierda Lo que pasa es que tiene un Kubon Kubon es super evolución Para entender No, no, no se va El Ese fantasma era El Era el inquieto espíritu de la madre de Kubon El espíritu El espíritu de la madre Descansa tranquilo Y ha partido al más allá Ah, entonces eso es lo que nos partidaba Tin Rrrrrrrrrrrrrrrakeek Y bueno, vamos a poner a A Jolton para que se hagan un poquito de la experiencia ¿Qué quieres aquí? Me ha dicho que haces aquí Subak Subak No tiene ningún ataque tipo eléctrico Hacer una mierda Eh, con Subak Vamos Con Con Esus Si Me sirvió mucho más que me decían en el apartir experiencia Y Digo Hidropulso No me vas a hacer nada Puto Me encuentro Eh, meh Algo es algo Otro Subak Se Coño Jolton podría con los O si tuviese Si tuviese por lo menos un ataque tipo eléctrico Pero Como que no lo tiene Y no sabía que me daban al Jolton Si hubiese sabido Que me daban al Jolton Hubiera Esperado No lo hubiese dado Impresionar Eh Vamos a darle con Patado Que joder ¿Por qué no hago tumba roca sin solo golpe? Maldisco Tumba roca Vamos a tomar esto ya la mierda Tumba roca Por cierto Si ven ya me ha hecho que esté evolucionado Mientras venía para acá Me saltó alguno de los combates Que no Me voy a saltar otra vez Y por cierto Por lo que no te quiera saberlo Me estoy diciendo así Inmonly Se va a quedar en el equipo Y si También en Jolton Y lo único malo de eso Es que si Jolton se queda en el equipo No sé dónde conseguir otro IDE Jolton sí se va a quedar en el equipo Pero no tenía un ataque tipo eléctrico Pensé que estaba lloviendo Es que está lloviendo Entonces Se cambia No está lloviendo tanto En el ventilador No, no 400 Bien Bien Aquel anciano no era algo Eh Soldado del Team Rock Saca a Kofink Kofink Toma ropa Toma ropa Es que me encanta Doble patada Para terminar el trabajo En serio Autodestruo Desgraciado de mierda Bueno, nadie se va a llevar la experiencia Drowze Con Drowze Movimiento sísmico Desgraciado Demolición Para que te jodas Para que te jodas Que se van corriendo Joder Ni que les puede salir una mierda Y una mierda O sea no pues si está lloviendo duro Aquí Está lloviendo muy Mira el antídoto De la leyenda Si cada uno es leyenda Si cada uno es leyenda Si no me gusta mucho el spray de El análisis De Suba Digo Suba No de De Refuerzo Refuerzo No soy yo enserio pendejo De Estello Esta que rápido Si si puede Si 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 Lo siento Un Rattattattattattattattattattattattattattattattattattach Que tenga Con mi Y Con mi Y No Tienes So porque si se debe tener el combo de Icne, lo debe cesado, o tal vez no, el dejo, aunque la verdad que fue un ascendante Raticay, este se lo voy a dejar porque Raticay queda más peligroso, vamos a poner a la Machoke, hay que tener en cuenta que era el Pokémon Este no será líder de Ignacio, verdad? No creo, Deskite, me encanta Deskite, joder, Deskite quiero que sea de termina como este Mi ataque es tipo lucha favorito, Jolteon nivel 26, Machoke igual, y vamos a volver a cambiar a Jolteon, porque un Rotor, porque un Zubak no me da tanta, tanta problema y tengo que ver que ataque se aprende Jolteon, muy interesante, para subirlo a un nivel respectivo, eso si, que no, he le doliado algo a todos los Pokémon Vamos a ver, que me dices tu, gran anciano Señor Fushi, Fushi ¿Qué? ¿Has venido a salvarme? Gracias No, mejoramos más de cero, gracias Aquí por mi, podría, por mi propia voluntad Vine a calvar el espíritu de la Madre de Kubo Creo que el espíritu de Marowak, ya está tranquilo A, agradezco tus intentos Acompáñame a mi casa A, acompañame a mi casa, a la, a la casa Pokémon Que hay, al pie de esta torre Ah, mira, el tío vive aquí Joder Fushi A Pokédez, esto es lo demás Aquí me da la flauta Esto es lo que necesito para quitarle las Norlax Todo el medio Algo que me da, como que medio repeluz Es el tema de Kubo O sea Si siempre en Pokémon, hasta los más niñitos saben que en Pokémon Los Pokémon no mueren, pero O sea Que no se haya visto en el anime y cosas así No significa que no mueren Hay, bueno, la gente que haya jugado por lo menos en el juego Estoy hablando más en Cordy a la gente que no haya jugado en ninguno de esos juegos Por eso me estoy refiriendo así A la gente que no haya jugado en ninguno de esos juegos Ahí me sigo especificando Eh Bueno, no sé si me lo salto Me lo salto hoy Me lo salto mañana Es igual Volteate 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 Ah, no, mira, con esto ya peleé Déjame Es que no me sé con cuál me voy a pelear Ya peleé, me acuerdo Esa parejita de ahí no he peleado Ya sé si me alejo ¿Quieres usar la flauta? Sí Y vamos a tener el Snorlax 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 se despertó Quiere atacarte Brrrr Joder Sino no era nivel 30 Eh... Ataque rápido Cosa Debería haber hecho destello Debería haber hecho destello Joder Necesito un ataque que le baje la vida bien 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 No puedo usar a éste Tampoco puedo usar a éste Tampoco puedo usar a éste Entonces, ¿qué hago? Eh... Intento venenarle He tomado todo un golpe Y yo, ¿qué hago? Pues... Voy a intentar usar... Es que... ¿Qué puedo usar? Joder No, la velocidad de aquí Golpecaeza Te vas a envenenar No soy menino ¿En serio? Picotazo No creo... Este tipo volador pega mucho Perfecto Golpecabezas Picotazo Soy crítico Cuidadito con los golpes crítico Uh... 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 Picotazo Mmm... Ah... Perfecto Y con bostezo Y con bostezo ¿Quién más me lo quiso servir en bandeja? De plata Joder Te han vendido de plata Es que... 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 Es que no tengo muchísimas... Acá también la he dicho Hiper 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 Descanso Eh... Tumba roca para bajarte muchísimo de mala vida Ay, joder Eh... Tumba roca, despiértate, cabrones Olpecabezas Te podría gemelar, ¿sabes? Eh... Eh... Ustedes, joder Eh... Se despertó, tumba roca Uy, falla el mal mamado Que jodiste Perdón por las groserías, pero... Me estoy cabreando ¿Vas a la velocidad? ¿Te podrías envenenar? ¿Pokémon? ¿Pokémon? ¿Pokémon DMDX? Me arriesgo, igualmente ese es donde yo turno lex No le mata No, no, no le mata 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 Igualmente... Si hubiese perdido hubiese... Un corte Me hubiese ido a comprar Pokeballs Es un choque Y me voy a poner al Pokémon que... Menos las hace dañinos que es Blastoise Si te haces voltezo Mal por mi Voy a ir tirando de Pokeballs para que... Se vaya aumentando bien, ¿o? Yo... Yo dos golpes Vamos ¿Tú sabes que te gusta la Pokeball? ¿Tú sabes que te gusta la Pokeball? ¿Tú sabes que te gusta la Pokeball? Dos Tres Capturado Obviamente vieron que le gusta la Pokeball ¿Ven cómo se capturan? ¿Quién necesita una Master? ¿Eh? ¿Quién necesita una Master? ¿Eh? Obviamente yo no ¿Esto me lleva a dónde? Mira, esto me lleva a otra... Otra zona ¿Te gusta pescar? A mí... Bueno, no he probado pescar Mira, la Supericaña ¿Eh? Por lo tanto yo quiero la Supericaña Y por cierto, eh... Para la gente que se esté pasando este juego Recomiendo una guía que es la de... Folagor C3 Y... Que es un buen Youtuber Es el... Creo el tu primer Youtuber Bueno, no creo Es el primer Youtuber Es... Bueno, realmente ¿Qué? Ah, en verdad que corte Este es el problema que yo tenía cuando me estaba diciendo Y es verdad que... Que creo que lo dije Que iba a hacer esto Corte Y quitarle picotazo a... A... Nidoking Que picotazo No viene para él Prefiero... Un millón de veces más Lo que es... Corte Que aquí cortequita Corte Corte Si voy a pelear contra este pavo Y tengo mis Pokémon Y voy a terminar el capítulo justo ahora ¿Quién coño me entiende? Joder O tal vez... No, no necesito terminar Eh... Desquite Como pueda con este tío Así Joder Desquite Este primero El... A ver si aumenta el doble Mira Es que ya macho Macho que es diferente que el... Que el otro, joder Nidorino Desquite Patada Ambos son un ataque Antes que yo Me encanta ¿En serio? Joder Bueno chico Voy a tener que dar el capítulo hasta aquí Bueno chicos, ya sabéis Dale like Dale... Dale like Suscribidnos si no estáis Y hasta la próxima Un hierro en serio Me imagino haciendo la animación Chao